eléctrica, la enervación eléctrica del corazón, la arteria del nodo sinusal, la arteria del coro, ya todo el lado derecho, el infarto de coronaria derecha, que es el infarto de pared inferior, es muy arritmogénico, ya, no significa que los otros no tengan arritmia, pero el infarto de coronaria derecha es muy arritmogénico, tronco, coronario izquierdo, que yo les comentaba antes, si se te tapa el tronco se te tapa todo, ya, que da origen a dos arterias, la de A, que es la descendente anterior, y la circunfleja, la de A irriga en una parte importante del ventrículo izquierdo, vamos a decir que en la irriga en su mayoría el ventrículo izquierdo, tiene varias diagonales, primera diagonal, segunda diagonal, y ahí seguimos, y la circunfleja, que rodea el corazón como mencionábamos antes, muchos habrán escuchado de la de P, cierto, la de descendente posterior, que es una arteria que puede nacer de la derecha o de la circunfleja, en una proporción 70, son 7, 70-30 más o menos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez un resultado geográfico que tiene dominancia derecha, arteria derecha dominante, arteria circunfleja dominante, no significa que la derecha sea más grande, significa que la derecha da origen a la de P, por ese caso, porque muchos cometen ese error considerando de que la de P, o sea, perdón, la dominancia se refiere a que la arteria sea más grande, no es así. Y una pregunta que no es pregunta de prueba, pero me gusta bastante acerca, ¿ustedes saben dónde más hay los accidentes de placa a nivel coronario? ¿En qué ubicación? ¿Dónde prefiere ubicarse el impacto? ¿Dónde se tapa más la arteria? ¿Dónde hay más lesión trombótica? ¿Tiene más preferencia por la derecha, por la de A? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿O por algún punto en especial? ¿Quién dice algo? ¿Me puede dar el dato? La lesión coronaria tiene preferencia ubicarse en dos zonas, y esto no se le va a olvidar nunca, porque es igual que los accidentes de tránsito. La gente choca más en las curvas y las bifurcaciones, no en los caminos derechos, siempre en la esquina donde cambia el flujo, ahí es donde hay más lesión coronaria. La lesión coronaria tiene preferencia ubicarse donde cambia el flujo de la arteria, o donde hay bifurcaciones. Ahí es donde tiene preferencia ubicarse. O sea, donde hay curvas, y donde cambia la dirección. Esa es nuestra pregunta real. Eso es para que se sepan, por si acaso. ¿Quedó claro lo de los tibis? ¿Quedó claro lo de los flujos? ¿Lo de la irrigación coronaria también? ¿Ya? ¿Ya? ¿Así va? ¿Ya? ¿Ya? Nos quedamos en esto que hablaba sobre el punto micrónico, ¿ya? Que es el momento donde se tiene que inflar el balón, ¿ya? Este gráfico lo he visto en miles de clases, ¿ya? Yo lo copié de otra clase, y lo vi replicado en como 10, digamos, más que salen en estos archivos que se comparten en Google, ¿ya? Pero no sé de dónde es este gráfico, probablemente tal. No sé si es del Bramwell, que es como la máxima de cardiología, y no puedo acceder al libro, ya no lo puedo encontrar. Pero básicamente habla del flujo de la línea arterial, de la presión de la línea arterial. La línea arterial sigue idealmente, idealmente, esta línea punteada, ¿ya? Donde se ve la línea órtica, y acá en la caída de la línea arterial encontramos lo que se llama el punto dicrótico, el punto dicrótico, la hendidura dicrótica con miles de similares. Y ese es el momento donde el valor se debería inflar. Acá no se infló, ¿ya? Obviamente. O sea, no obviamente, acá no se infló, porque acá hay una muestra que está apagada, ¿ya? Entonces acá el flujo toma, la línea arterial toma la dirección que habitualmente se hace de manera fisiológica, donde está la hendidura dicrótica, y aquí vuelve nuevamente a tener sístole. Acá estamos la diástole, acá estamos la sístole, ¿ya? Entonces acá, el diástole es donde se tiene que inflar el valor, y justamente se infla en la hendidura dicrótica. ¿Claro? ¿Alguna duda con eso? ¿Está bien? Ya, super. Porque eso es lo más importante que hay que aprenderse de esto. Ahora bien, tres gráficos, ya, uno en el monitor, en el monitor del electrocardiograma. Como se dan cuenta, el valor nunca se infla en el QRS. En el QRS es donde hay sístole, ¿ya? Jamás el valor se infla en la sístole, sino se infla en la diástole. Entonces tenemos dos tercios del ritmo cardíaco, ¿ya? Para que el valor se infla en diástole, ¿ya? Acá por ejemplo, o acá por ejemplo, la deflexión, que yo les comentaba, el valor se infla y se desinfla. Y en ese desinflado también hay una presión negativa. Y esa presión negativa ustedes la van a poder ver en la línea arterial, donde te va a dar un valor más negativo de lo que realmente es, ¿ya? Acuérdense que la presión diastólica es la presión del yene coronario, pero ustedes ya van a saber que si el balancio está inflando en diástole, va a tener mayor yene coronario. Pero a distancia te va a dar este valor, te va a dar este valor que es más bajo, ¿ya? Para que no se asuste. Y acá perfectamente se ve que en este momento se infla, y en este momento se infla, que coincide con el ascenso de la línea arterial en diástole. ¿Alguna duda con aquello? ¿No? Muchos efectos del valor. Sobre el oxígeno, sobre la presión arterial, sobre la hemodinamia, sobre la perfusión coronaria, sobre pre y post carga, y sobre las funciones renálicos. Por ahí me preguntaban si se va a dar beneficiado o no se va a dar beneficiado. ¿Para cuál es importante es sobre el consumo de oxígeno mediocárdico? Al balón se le pone una persona que no tiene falla en la precarga, o que tiene falla en la post carga, no, se le pone una persona que está en shock cardiogénico, y en shock cardiogénico está dado porque hay ausencia de perfusión coronaria ideal. Ese es el efecto más importante. Los otros son efectos secundarios, que son muy importantes, o sea, claro, la precarga, la post carga, todos los otros efectos van a ser muy importantes en el efecto final del balón. Acuérdense que ningún resultado es solamente por un dato, siempre se van a sumar, pero el pilar más importante va a ser el consumo de oxígeno mediocárdico, que va a ser lo que falta a los pacientes. Ahora, volvemos a la misma pregunta, ¿a quién se le instalan un balón? ¿Alguien muy grave? Vamos a repetir la pregunta, porque ya se entiende. ¿Qué tan grave? En relación a la clasificación de los KILIP, que ya lo mencionamos. ¿A qué KILIP lo colocamos? ¿Al 1? No. ¿Al 2? No, hay un mecanismo para corregir el KILIP 2, ¿ya? Hay que esperar que tenga su falla cardíaca, que tenga su taquicardia, pos infarto, unos 2 días de KILIP 2 al KILIP 3. ¿Qué pasa con un KILIP 3 o un paciente que está enedada pulmonar agudo? Lo decretamos. Lo decretamos. Se puede solucionar, a no ser que ya del tubo salga espuma, que ya no hay posibilidad de corregir eso. Pero cuando ya progresamos en KILIP 4, tenemos que empezar a instaurar un balón. Y ojo, que los KILIP no son fijos. Tú puedes perfectamente recibir un paciente en KILIP 1, que por una malas, una evolución torpea, entra en la hospitalización, puede progresar en KILIP 4. Puedes recibir un paciente que llegó en KILIP 4, cuando realmente llegaron a un KILIP 4 en la urgencia. Pucha, ahora perfundieron y llegaron a nosotros entubados, vimos que estaba súper bien de techo, le sacamos rápidamente el tubo y el paciente en los días lo teníamos desayunando. Perfusión súper adecuada, le pasamos harto volumen porque el infarto vario inferior y el otro día como sin nada. Esto no es fijo, es una idea de comportamiento en relación a insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca no es fija, tú perfectamente la puedes corregir durante la hospitalización. Y nunca se olviden que la clasificación de KILIP excluiría a los pacientes con PCR intrahospitalario. Ahora, ¿quiénes son los graves? Es una pregunta muy, muy, muy importante para tenerla presente aquí en la instala de valor. ¿Quiénes son las personas graves que se infartan? Existe una clasificación que se llama criterios de gravedad. Díganme. Cuando excluyen a los pacientes con este paro previo al ingreso hospitalario, ¿previo recién al ingreso o que haya tenido antecedentes previos? No, no, se habla de previo al ingreso en la anamisis próxima, o sea que llegó parado, que lo reanimaron en el SABU, qué sé yo, pero es solo con la clasificación KILIP, perfectamente puede tener un PCR, lo reaniman y después llega choqueado, o sea, se movió en KILIP 4, pero me refiero a eso con la clasificación de mortalidad, que cuando propusieron la clasificación de KILIP querían asociar a la mortalidad, después se dieron cuenta que la mortalidad en los años 60, a la época de hoy, no fue igual. Así que la clasificación de KILIP va más allá que mortalidad, va allá con insuficiencia de riesgo. Ahora, ¿quiénes son los graves? Que es la pregunta que llegamos. Hay criterios de gravedad, estos criterios tú los puedes encontrar en las guías clínicas, se replican en las altas publicaciones, coincidimos en varios puntos, una edad avanzada, una persona sobre 70 años, que llega con un infarto, sí, es más complejo manejarlo, ya, porque hay una vasculatura que está deteriorada, hay un paciente que tiene mayos de encima de diabetes, ya, si el paciente previamente tiene un infarto, también es complicado, ya, tiene posiblemente mecanismos de adaptación del infarto, que es algo que se llama remodelación cardiovascular, lo cual es malo, es bueno para el corazón, o sea, perdón, es bueno para el paciente porque se le echa a perder una parte del corazón, se remodela, pero en esa remodelación, el mismo corazón se va echando a perder, ya, una cosa, un mecanismo es contra, ¿quedo claro eso o no? Porque a mí me costó entenderlo cuando lo tuve que estudiar, lo de la remodelación cardíaca, ya lo voy a comentar yo en el doctor en la clase anterior, pero para que lo tengas presente, cuando tú te infartas, puedes desarrollar diferentes mecanismos de hipertrofia, para adaptarte a la difusión que tuvo el corazón por el infarto, ya, pero tener hipertrofia no es bueno, es malo, pero tengo que suplir esa demanda, entonces claro, hay diferentes medicamentos que van a evitar que tú caigas en esa remodelación cardiovascular, y se estudia, es un tema de estudio en todos los concursos, qué tan bueno es la remodelación, qué tan mala, se asoma que es mala, porque entre comillas tú estás echando a perder tu corazón para suplir una demanda, ya, pero claro, si tú tienes un infarto y no puedes ser capaz de responder a esa demanda, necesita remodelarte, pero no es buena, es mala, ya, es mala. Perdón, pero hay el concepto de remodelación cardíaca, ¿hace alusión a la hipertrofia que se genera en el corazón o al tratamiento de la hipertrofia? No, no, a la hipertrofia, a la hipertrofia, y al evitar llegar a eso, ya a la hipertrofia, a veces hay mecanismos de dilatación cardíaca que buscan adaptar a eso, asumo que el doctor en la clase de clandestación le debería pedir al fin ese detalle, pero muchos medicamentos que están dados en la guía healing, te dicen, por si acaso, para que cuando le dan lo entiendan, que las partes llegas temprano, porque previenen la remodelación cardiovascular, y todo asunto, es que yo cuando partí trabajando en la coronaria, entendía que la remodelación no era mala, tú estás adaptándote para eso, pero después te explican que claro, con la remodelación el corazón se va modificando para responder a ese flujo, así que no tan buena tampoco es. Bueno, si es diabético, ya porque hay un daño microvascular que ya es conocido por todos, si hay hipotensión, pero que no sea relacionado a vagotonismo, a hipoalemia, o sea que el paciente te llega hipotenso, bueno, para nada, ya más si el paciente basalmente es hipertenso, si tú tienes una mujer hipertenso, que llega por un infarto, y te llega con presiones de 90 a 60, no es normal, ya, uno dice, oh perfecto, llegó con las presiones expectables, ya, pero no es normal, porque tú en una, si tú basalmente eres hipertenso, en una reacción de aire energía que va a sacar, presión, ya, más una persona estándar, chilena hipertenso, que va a sacar 200 con 100, ya, ponlo a correr a esa persona, te va a sacar esa presión, pero si te llega con 90 a 60, que te lleve la atención, es un criterio de gravedad, y algo que no va a resultar bien, ya, no debería, se está que cargue, porque hay mecanismos de compensación para lograr corregir el gasto cardíaco por el cual disminuyó, si es mujer, ya, es lo que yo les comentaba antes, el hombre se infarta más que la mujer, pero la mujer se muere más de infarto que la mujer, ya, por eso es un criterio de gravedad, o si hay criterio electrocardiográfico de gravedad, ¿qué son los criterios electrocardiográficos? son todos estos, el infarto anterior, que te aparezca un bloqueo de rama, ya, que te aparezca un bloqueo de segundo o tercer grado, o si el infarto se mueve al acaríferio, ¿cuántos criterios de gravedad son? 3, 6, 7, 8, 9, 10, como 10 puntos, o sea, tenía hartos motivos para tener gravedad en un infarto, ya, y ojo porque uno ve esto y dice, bueno, todos los infartos son graves, no son pocos, no son pocos los pacientes que pueden tener criterios de gravedad, no significa que todos lleguen a gravarse, pero son puntos que uno debería tener en claro cuando trabajas con pacientes con enfermedad coronaria y que te lleguen con un infarto que te deberían llamar la atención, que estos pacientes se pueden comportar con un componente de gravedad. Ahora, ¿quién se puede romper? La ruptura cardíaca es una de las cosas más desastrosas dentro de un infarto, ya, descompatible con la muerte, lamentablemente la mujer, nuevamente ahora es que complique la gravedad, tiene más ruptura cardíaca la mujer que el hombre, la edad avanzada, el primer infarto, ya, son factores a favor de que haya ruptura cardíaca, mientras que, por ejemplo, el tener enfermedad multivaso es un factor protector para que no tenga ruptura cardíaca. ¿Alguien me puede responder por qué ocurre esto? Le repito la pregunta. Si yo tengo un infarto por primera vez, es muy probable que, es un criterio a favor de que tenga ruptura cardíaca, es que yo me infarte por primera vez, pero por ejemplo, si usted se infartó tres veces, es probable que no se rompa su miocardio. Porque ya está como adaptado a... Mecanismo de adaptación. Enfermedad multivaso, enfermedad multivaso diabético, ya, desarrollan, pueden desarrollar circulación retrógrada, circulación enterógrada, tú te metes una enea hemodinámica, va a ver que el flujo coronario en una enfermedad multivaso llega de cualquier parte. La derecha se está empezando de regal por la de A, ya, tiene circulación por colaterales, heterocolaterales, ovocolaterales, ya. Mientras que el infarto que llega y se te ocluye la arteria, no tiene ningún mecanismo de adaptación, ya. Así que ese es el motivo, suena muy extraño, pero es así. Tener enfermedad de un vaso, infarto de un vaso, peor. O sea, todos son malos. Tener enfermedad multivaso es muy malo, pero es un factor prolector para que no tenga ruptura cardíaca. Infarto con supra, habitualmente, por primera consulta, llega con un cartel, se me tenga lesionada una arteria. Infarto sin supra, que llega con meses de dolor, generalmente, o sea, no generalmente, se ha demostrado la evidencia, de que puede tener enfermedad multivaso. Y generalmente se comportan con enfermedad de multivaso. Paciente diabético, con mala vasculatura, no consulta por su motivo fisiológico de no demostrar dolor. También por enfermedad multivaso, ya. Y tú sabes que es complicado operar a un paciente diabético, ya, en su rehabilitación cardiovascular. Entonces, tiene altos factores para que pueda tener ruptura cardíaca. Discutible. Hipertensión crónica, diabetes, ya, como les decía, puede decir, puede que no. El uso del gosticoide, ya. Lo único que yo tengo claro en relación al uso del gosticoide, que revisé en la bibliografía, que tengo la cita ahí, yo se las puedo compartir. Cuando tú llegas a una unidad coronaria, por un infarto, y te inician corticoides, es un factor a favor de que haya ruptura cardíaca. Pero no se usa corticoides de manera crónica. Si tú, por ejemplo, estás tomando corticoides de manera crónica, con una artritis reumatóide, lo que sea, es discutible la evidencia de que tenga ruptura cardíaca. A diferencia de que cuando partes usando corticoides, es la hospitalización. Eso es más peligroso. Bueno. Bueno, son hartos los factores de gravedad. O sea, son varios candidatos a ponerle un monón. Vamos a ir a la diapos. Primero me gusta. Yo estoy en contra de sobrecargar las diapos. Así que les voy a presentar esto, que son las indicaciones que encontré para instalar un balón de contraposación. Que coincidía la guía clínica, o sea, las guías que tenía los cursos de capacitación de la clínica de las condes, la seducción americana del corazón, guías clínica, la clínica de la cardiología. Todas coinciden en uno o más de estos puntos. Son muchos. Ni siquiera los voy a mencionar. Los pueden leer ustedes. Pero también te dicen, bueno, si puedes conectar a alguien que no está en este grupo, pues lo puedes conectar. O sea, es como que sí, pero que no. ¿Ya? No queda muy claro. Estas son las indicaciones que yo personalmente, por mi práctica, he visto que se conectan más los pacientes. Así, aquí achecamos el grupo, partimos como de 10 puntos antes, llegamos a 5, en la mitad. Vuelta hacia enfioplastía, paciente que tiene enfermedad cortivada, se ya hay que operar. Imagínate, lleva a las 7, 8 de la tarde, con el dolor por varios días. Ya, lo operamos mañana primero ahora. Pero tiene 6 horas que lo vaya a llenar el paciente sin operar. Y claramente yo prefiero que el cirujano llegue de su casa a las 7, 8 de la mañana a operar, a que tenga que operar a las 2 de la mañana. Yo sabes que la mano ahí no es tan fina como en la mañana. Entonces, claro, la instalación de un balón de contraproducción como puente es útil. ¿Ya? Cuando hay insuficiencia cardíaca asociada como método de apoyo durante la enfioplastía a otro riesgo. Llegaron a hacer una enfioplastía, te hacen la coronariografía primero. O sea, miran los pasos. Primero miran todos los pasos y después deciden cuál es enfioplastiar. Entonces, cuando hacen la coronariografía, ven que tiene lesión de dos vasos, que tiene un tronco con lesión, pongámoslo en balón y después empezamos a escribir un esterto. Porque cuando empiezan a escribir un esterto van a intervenir arterias coronarias. Van a empezar a destapar, a pasarle gorro, a empezar a darle presión atmosférica. Y cuando tú inflas los estertos, inflas con presión atmosférica. Porque no son pocas presiones. Ustedes van a pagar el hemoginaje, vaya a ver que la colena o el hemoginaje están ahí dando la presión con chiringa al esterto para que se posicione de manera óptima. ¿Ya? Si hay falla de bomba, probablemente tal, por un shock cardiogénico, por hipodérgico, por infartos clase 1, ya lo vimos en infartos clase 1, o sea por represión coronaria aterosclerótica, por una intervención cardiovascular que tiene por la intervención coronaria que no que sea tromboso, sino que por la misma intervención coronaria que puede provocar un infarto con una ruptura cardíaca, por ejemplo, o porque lo están operando en el corazón y se empiezan a cruzar el tejido, porque el sec no fue muy bueno. O porque salió de sec muy dificultoso. El sec es la circulación extracorpórea, por ese caso, lo vamos a ver ahora. Es la circulación que te conectan para cuando te operan del corazón, que el mecanismo es igual a los sec. Entonces claro, pero el sec es una máquina que hace que tu corazón funcione, o sea, tu corazón funcione. Tu cuerpo se va funcionando con un corazón artificial, que es el corazón del sec. Pero ya, pues de repente, después se acaba la cirugía, después de una hora, dos horas para, y hay que sacarte del sec y que tienes que pensar que tu corazón empiece a latir de manera propia. Y a veces no parte. El paciente viene de rancho que no empieza, no parte. Así que ahí los conectan a un valor, en casos más extremos los conectan a un ECMO, hasta que parte el corazón un par de días, y parte el paciente. Ahora, igual son altos puntos, vamos a resumirlo, bueno, y también nos aclara la evidencia que se puede ocupar en otros casos, ya en otros casos que no sean necesariamente aquellos. Y la que más me gusta a mí es esta, cortita. ¿Falla bomba o puede fallar la bomba? Yo creo que es la que resume todo. ¿Ya? Es mucho más fácil de aprender. Esto sí lo voy a preguntar. ¿Ya? ¿Va a conectar un balón a un paciente que está con falla bomba o que puede fallar? Y ahí pueden entrar todos otros puntos. Pero también puedes conectar a una persona que no necesariamente tenga esos puntos. Es más fácil la pregunta siguiente. ¿A quién no se le instala el balón? De sección óptica, insuficiencia óptica moderada severa. Todas estas son con significaciones absolutas, ¿ya? Y algunas no son absolutas. Pero vamos a ver que la evidencia se convierte. Y es un poco en este sentido. Insuficiencia óptica, daño cerebral irreversible, esta es muy absoluta. O sea, una persona que tenga un daño cerebral irreversible, es muy poco probable que pueda conectar a un balón. No se le va a solucionar eso en dos días. Insuficiencia hepática, por todos los mecanismos de anticomulación que están alterados para conectar a un paciente con balón de contraprocesión que tenga insuficiencia hepática. Infecciones graves no controladas, falla multiorgánica y dificultades técnicas que también ocurren, ¿ya? Pacientes con mal acceso, pacientes con aberta más chiquitita, ¿ya? Que no pasa la guía, pacientes con obesidad, como decían. Hay varias cosas técnicas que también pueden fallar durante el procedimiento. El monitor del valor, como vimos en el video que ustedes lo van a tener, tiene tres áreas. La área superior es una área electrocardiográfica donde sale un trazado. El valor tiene un monitor, tiene un electro, tú lo conectas con el paciente y te va a dar un trazado electrocardiográfico. Y a veces hemos tenido mal el monitor de la unidad y nos guiamos con el monitor del valor. Perdón, trabajamos en un hospital público. tenemos un área de monitorización arterial, como yo les dije, el balón tiene tres puntos, puntos, el punto 1, donde está el helio, donde está el helio, el punto 2, donde está el, la línea arterial del... ¿Vale? ¿Ya? Vamos a pensar que por ahí está la orta. No, estamos ahí abajo del balón. No, para llegar al corazón. Ahí está la orta. Ya tenemos un introductor, un introductor es un flecha 8 si no me equivoco, que tiene la salida por una línea arterial. O sea que perfectamente acá, tú puedes conectar al paciente para que pueda tener línea arterial en tu monitor y lo puedes monitorizar cuando te llegue a choqueo. Súper práctico. Que esa es la que puedes manipular. Y dos que no manipules mucho, pero igual las puedo ocupar, que son una de línea arterial, pero que está para el balón, que es para el balón de control de pulsación. ¿Ya? Y una que tiene el helio. ¿Ya? ¿Qué tiene qué? El helio. El helio y el gas. El gas no sé si uno lo va a ocupar, así que no creo que lo manipulen. El de la línea a veces se le puede ocruir, porque el apurador no te queda bien inflado, porque se le pega un trombito. ¿Ya? El principio de la línea del balón de control de pulsación es el mismo de la línea arterial, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Hay que tratar de mantenerlo permeable, hay que aspirar los trombos cuando se empiezan a presentar. ¿Ya? Pero idealmente no hay que manipularlo mucho. No hay que tomarles exámenes de ahí. No te puede funcionar como un ente que tú vayas a manipular mucho. Pero opa que esto te va a dar línea arterial. Esto te va a dar presión. Y tú puedes perfectamente monitorizar al paciente de acá. ¿Ya? Y puedes tener una presión acá y una a nivel sistémico con una línea que le pusiste al paciente en la mano. Y estas dos presiones, entre más se parecen, mejor está el paciente. Cuando se empiezan a diferenciar esas presiones, habla de que hay una distribución, una perfusión que estaba comprometida. ¿Ya? Cuando más se diferencian estas presiones, el paciente tiene peor pronóstico. Bueno. Y talla normal. Estas son las tres áreas del balón. Bueno. Y el área inflado y desinflado que ya la vimos. Ahí está el monitor. El monitor que no va a cambiar mucho. El monitor de nosotros es diferente. Desde que me pidieron esta clase, como por abril, mayo, no hemos conectado ningún balón. ¿Ya? Estaba esperando uno para tomarle fotos. Tuve que buscar uno más, tipo, el video que ya mandé. Pero bueno, que bueno, porque significa que no está llegando la gente tan grande. O no llega, no sé. Pero... No sé, o sea, sabemos quién. Área electrocardiográfica, aquí tiene marcado la zona de inflado, o augmentación, la zona de funcionamiento del balón, que es justamente donde no está puesto esta línea. No está en curresa. Ya no puede tener curresa. Y vemos cómo se comporta en relación a la presión arterial. Aquí infla. Aquí lo infla. Ya está uno a uno. 130. Igual es más. Esto va a estar uno a uno. Pero bueno. Y tenemos un área donde podemos ver cuánto tiempo tiene el inflado y el desinflado. Tiene dos opciones en el balón. Hay una opción automática. Ya que tú perfectamente puedes modificar qué tal inflado o desinflado te va a durar el inflado o desinflado del balón durante el ritmo regular del paciente. Ya. Automáticamente el balón sensa en el QRS o en la línea arterial donde tiene que inflar y desinflar. Ya. O también uno lo puede pasar a modo manual y ponerse a inflar o desinflar. De más a uno le parezca. ¿En qué se tiene que guiar? En la línea arterial. En el gráfico que les mostré antes. Donde justamente la línea arterial coincida en el inflado con el punto de disfruto. Ya. Pero uno perfectamente podría manipular un balón de manera manual. ¿Dónde se nos complicaría esto? En un ritmo irregular. En una FA. Ya. La FA con el infarto sería bien mal en verdad. Y un pronóstico. No es tan como un pronóstico de la verdad. Pero te dificulta todo. Te baja la profusión. Rítmicamente no lo puede ordenar el paciente. Si tienes un balón con una FA. Poco. Poco te puede ayudar en verdad. O sea, te ayuda. Pero le va a costar más el balón sincronizarse. Porque ya el paciente de cual sí está... El balón ya está conectado y una vez conectado. O sea, la hora. El balón no impulsa con una FA. ¿Tiene una media protección? ¿Un bloqueo? No, no, no. El balón perfectamente puede... O va a seguir censando. Lo más probable es que el balón... Sí, tiene alarma. Te va a avisar que es el NFA obviamente. Va a tratar siempre de buscar e inflar. No en el QRS porque lo tiene censado automático. Ya. Pero si tú trabajas en la unidad y el paciente te cae en el FA y ves que igual hay un compromiso que sea muy dinámico, vamos cardioestino. Vamos a tratar de buscar el ritmo regular. No, no, pero... Pero te da una opción. El balón te avisa que está con una FA. Tiene una opción de pausa. Tiene una opción de tensión. Pero no lo hace automático. Sí, te lo hace automático. Te da una alarma. Te avisa que está automáticamente con una arritmia. Y va a seguir inflando. Y va a seguir inflando y desinflando. Pero por eso va a seguir funcionando. Sí, te va a seguir funcionando. A no ser que pierda la capacidad de sincronizarse y ahí te va a dar otra alarma. Es que es un poquito más dramática. Si el balón cuando te hace una alarma de que deja de funcionar te da otro tipo de alarma. Por lo menos los que tenemos nosotros. Pero claro, tú no vas a estar igual utilizando el paciente. Entonces te da cuenta de que cae en el FA y el balón no se va a detener. Si el balón no es capaz de dar la función de inflar en el punto de icroto, no lo va a inflar. Pero si ocurre en ese caso, tú te vas a dar cuenta de inflar en el QRS y lo dejas en pausa hasta que puedas entrar en el sitio. Ya. Recomendaciones. Recomendaciones de la enfermería. Lo más importante del valor es el punto uno. Al instalar o desinstalar el valor, jamás ubicarse frente al cátedra. ¿Saben por qué? Por eso mismo. Ya. O sea, siempre el nuevo llega y se pone ahí. Y uno le dice, depende qué tal mente caiga. Si no nos cae muy bien, dejamos que se caiga. Salta todo. Ahora nunca pasa eso. La orta, si tú se sacas la orta, y te pongas a disparar con la orta, tienes varios metros. Ya. Y claro, el movimiento cuando se instala el balón, nunca lo vamos a ver porque el paciente está muy choqueado, entonces no te va a tirar esa presión. Pero cuando lo desinstalas, cuando el paciente ya recupera su hemodinamia, si, tira ese flujo que nos adquiere la anatomía. Ya las clases cuando te hablaban que la orta, 6 metros por lo menos, es largo el pulso. Ya. Yo también trabajo con hemodinamia y tengo que a veces sacan las guías de las funciones radiales. Y también me ha pasado que el movimiento lo hago muy lento. Tú sacas la guía y pones rápido los dedos o la comprensión, lo que sea. Y en ese milisegundo parece que tú me sigas con la cistra y pucha manché eso. Pero en el balón eso sí que se nota y mancha. Así que no se instalen en esa zona. Ya. Idealmente cuando sacan el balón, porque sacan el balón, dejar la guía y sacar la guía en un momento, tiene que hacer un movimiento súper rápido. Como que sacan la guía, a veces lo hacen entre dos. Entre el hemodinamista, a veces nos piden ayuda a nosotros, uno, dos, tres, y saca el introductor. Ya. Pero eso salta y salta bastante. Así que no se ubiquen nunca cerca de la pierna hacia la dirección de que va a caer esto. Al ingreso de lo que les comentaba antes, en shock cardiogénico se puede utilizar el introductor para controlar presión arterial y tomar exámenes. Pero se debería buscar un acceso arterial para establecer como línea arterial. Ya. Súper práctico de enfermería, especialmente en los pacientes choqueados donde no sabemos dónde pincharla. Verificar sincronización. El ritmo regular facilita todo. Si el paciente está en ritmo regular, 100 por minuto, infartado, pecado. El balón va a cumplir su pecado. Pero si el ritmo se cae irregular, te cae en el pecado, va a complicar todo, no vas a saber si está con unos montajes en el balón. Te va a complicar. La pierna con tensión. Porque claro, el paciente se despierta, después de un shock, se ve con un tubo, uno siempre tiende a contener las manos, pero la pierna también en este caso. Para que esté estirada. Idealmente el paciente tranquilo. El paciente puede estar con valor y puede estar no intuado, puede estar consciente. Llegó con enfermedad de tronco, mala perfusión, lo conectaba al valor. El paciente tiene, se hubiera súper permeado, no sé por qué hay que intuarlo. Si lo intuáis, tenéis 21 posibilidades más de tener una infección en una labia aérea, más o menos. Eso es lo que decía la iglesia. 20, 21. Entonces no lo intuaban. Pero tiene un balón, entonces el paciente tiene que aceptar todas sus necesidades fisiológicas estando hospitalizado porque lo operan el día siguiente. Hay que tratar de tenerlo calmadito, idealmente tranquilo. El balón en un paciente grave es súper simple, porque el paciente está sedado, está intuado. Pero no ha pasado también que el balón en un paciente consciente es muy complejo. El ECMO, por ejemplo, hablábamos antes de la G, el ECMO está con la cara de aceptar. Imagínate, lleva un mes, no, 50 días del ECMO. 50 días en el mismo carácter. O sea, hay un tema psicológico, hay que tener que manejar con los pacientes para que estén idealmente tranquilos. El paciente sí se puede mover, se mueve en bloques, se le puede cambiar la sábana. El balón sí se puede cambiar. El balón tiene un sensor del gas, igual que el sensor del gas. Aquí. En algunos son rayitas, pero no cambia mucho el concepto. Cuando tiene un cuarto, más o menos, del balón te quedan, como que hago así, como 500 horas de duración. No me acuerdo el número efectivamente, depende del fabricante. Pero si se te llega a caer el balón, el balón tiene un balón de repuesto, siempre son dos, uno lleno y uno vacío. O sea, uno lleno y uno que está funcionando. Entonces se te desocupa el que está funcionando, carga el nuevo y manda el otro a cargar al fabricante. En ese cambio, te da aproximadamente, depende del fabricante, 5 minutos, donde el balón sigue funcionando con el aire que tiene adentro. Así que con toda tranquilidad, saca el valor, lo cambia igual que un balón de gas, no tiene mayor diferencia, o los balones de oxígeno, son iguales, el mismo funcionamiento y perfectamente en un par de minutos lo tienes cambio. En la maniobra te demora segundos. Ya, por lo menos nosotros nos duramos 10, 15 segundos cambiar un oxígeno. Pero ahora que tiene ello. Y siempre valorar la perfusión distal. Ya les comenté la situación del paciente que tenía el balón y perdió la pierna por eso. Así que siempre valorar la perfusión distal. Ya, siempre. Ahora, ¿por qué vamos a preguntar si es anticoaguloso o no es anticoaguloso en un paciente con balón? ¿Es siempre necesaria? Es dura, ya lo vimos en la evidencia, revisé en la evidencia. El uso de parina en pacientes con balón parece relacionarse con una mayor incidencia del sangrado y complicaciones mayores. Sin embargo, es necesario corroborar estos datos mediante ensayo. Un estudio, ya, que si no me equivoco era un metaanálisis, que no tenía muy claro realmente si es anticoaguloso o no por el balón. Según el jefe de unidad, le pregunté a él, según él, que más que todo depende del ritmo. El paciente no hace trombogénesis por el balón, sino lo hace por el ritmo. Así que mientras esté regular, mientras el ritmo esté regular, favorece mucho para que no tengas presencia de coágulos. Acuérdese que la FA favorece los coágulos. Y la FA en enfermedad coronaria es una pandemia. va a tener muchas arreglas auriculares y feas, pero el ritmo regular favorece mucho. Aun así, la anticoagulación del circuito, según el fabricante, dice que hay que anticoagular, pero lo tienes ya el paciente antiagregado, lo tienes con aspirina, lo tienes con clopiorel. Entonces, claro, la evidencia ahí te complica un poco y no me deja muy claro. Así que más importante que anticoagular o no anticoagular, es tener al paciente en un ritmo regular. ¿Claro? Ahora, balón y mortalidad. ¿Por qué también, para presentar evidencia sobre esto, en contra de la reacción de sistemática? Un poquito. Un poquito, un poquito, porque siempre, cada vez que van a salir los años, sale más y ese que el balón es más malo que bueno. ¿Ya? El shock cardiogénico no está muy demostrado que tenga sobrevida. Incluso algunos lo tiran a suelo. Una revisión sistemática en medio de análisis con el balón en shock cardiogénico, cardiogénico shock, de un N de 140 pacientes, donde 70 tienen el balón y 71 en el grupo control. Mucha diferencia de mortalidad en los 30 días. Efectivamente, el balón, el MSS, el Mechanic Carriage Support, aumentó efectivamente la presión arterial. ¿Ya? Y disminuyó el gasto arterial. Hay que considerar que lo que mata a los pacientes siempre es la inflaminia. La presencia del áctil. Y esto lo disminuyó, así que podría asociarse. No se observa diferencias significativas en esquemas de piernas en estos pacientes. Pero la tasa de hemorragia aumentó con los pacientes que tienen el balón. Así que igual es algo que hay que considerar. Que era la pregunta que le damos con el tema de la antídica coagulación. Pero lo más simpático es que acá este metaanálisis no apoya en el uso del balón. ¿Ya? En pacientes con shock cardiogénico que complican el infarto. O sea, este metaanálisis de frente a un tesis mejor no lo ocupa. Vemos otro. Vemos otro. ¿Ya? Aquí está el otro. Este es un metaanálisis más grande en relación sistemática de 16 estudios. Se valora la mortalidad intra hospitalaria, el reinfarto y la isquemia. ¿Ya? Esto demostró que la mortalidad coronaria en pacientes con infarto con o sin shock cardiogénico no difirió en el grupo balón versus con el grupo no balón. O sea, tampoco me lo respalda. Nueva tasa de reinfarto y otras conclusiones que las puede leer con más tranquilidad. Pero vuelve a la misma, vuelve abajo, el último punto. El uso del intraoptic padrón, pum, 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 ¿ya? Se asocia con un aumento de la tasa de hemorragia moderada grave. O sea, nuevamente aparece el tema de la hemorragia, ¿ya? Que hay que definirla, hay que verificarla. Pero le levanta la expresión, entonces, bueno, queda en la duda. ¿Y el valor? Pericirugía, un estudio de corte multicéntrico, ¿ya? Cuatro países, 136 participantes por más de dos años. Pacientes con dos o más factores de riesgo de tener síndrome de hipodébito. Mortalidad intrahospitalaria, infarto tipo 5, insuficiencia renal. Las complicaciones que evaluaron fueron esas. Mortalidad intrahospitalaria, accidente vascular, calidad de vida a los seis meses. Que bueno que se le hizo a la conclusión. La interacción del valor preoperatoria se utilizó en 39 pacientes y no predijo resultados preoperatorios. El estudio identificó un grupo de pacientes con riesgo de falla cardíaca en los cuales la cirugía, la CAGB, coronaria arteria y bypass graf, cirugía cardíaca. Se asoció a una carga sustancial de la mortalidad preoperatoria. El uso del valor fue variable. Pero lo que hizo este estudio básicamente fue decir que hay que seguir estudiando. Porque tampoco llegué a muchas conclusiones. O sea, claro, me dicen que deben hacer una enlace sobre valor. Nosotros usamos el valor de manera muy frecuente en el hospital. Pero me pongo a buscar información, que eso yo ya lo sabía. Y las tres informaciones, uno me dice que no sirve y uno me dice que hay que seguir estudiando. Volvemos al punto anterior donde decía, hay evidencia, hay información. Pero, ¿qué toma de esa información? Si tiene el paciente con chocard higiénico, no me queda ni claro. Lo que yo puedo decir, de mi experiencia en nuestro centro, es que el balón sí nos ha ayudado. Pero más que por la propia naturaleza del balón, es por una suma de factores asociados. Como reperfusión, como mejorar las presiones arteriales, como barrer los lácticos lo más pronto posible, como partir la llegada de manera temprana, como prevenir la arritmia. Entonces, más que un puro sistema que va a salvar al paciente, se va sumando. Pero, ojo, con el tema de los sangrados, que fue lo que se comentaba. Entonces, el uso del balón en pacientes con RCP en un hospital en Inglaterra. 174 pacientes que fueron reanimados después de un paro hospitalario afuera del hospital, entre esos dos años. ¿Ya? Vieron la funcionalidad de adelante y la mortalidad de hasta un año. 55 pacientes recibieron un balón. Y al compararlo con los que recibieron un balón, a los que no, vieron que no había tampoco un predictor. No sé, como digo, la evidencia del balón es muy buena. Pero sí, la FA se documentó en un tercio de los pacientes. Un tercio de los pacientes hacen FA. ¿Ya? En los inscritos en este ensayo. No hubo diferencias significativas con respecto a la mortalidad de los 30 días. ¿Ya? Se lo habían dicho desde que Martí trabaja en una enfermedad coronaria, y la FA es re mala con el paciente con enfermedad coronaria. ¿Ya? Y me pongo a buscar ideas y me dicen lo contrario. Otro, ya, el uso del choque cardigénico es común de A. Contraindicación absoluta, de ejección aórtica. ¿Cierto? Eso sale de aquí, eso sale en el toscar. Pero encontré un estudio, un ensayo, donde le pusieron a dos valores, le pusieron a los pacientes con disección aórtica un valor. Cae malo. Ya, se lo ponemos porque el paciente se está volviendo, entonces, ¿cómo será? Y... 10 años, perdón, 10 casos en 8 años, ninguno lo obtuvo. O sea, claro, lo que es muy absoluto, parece que no es tan absoluto. ¿Ya? Como le comentaba a una colega mientras estábamos ahí conversando. Eh... Hace años atrás la lidocaina en una RCP, no, 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 porque es una claca, es un antirrítmico clase 1 y produce mucha asistolía, ya. No es muy buena la lidocaina. Pero si tú ves la actualización de la guía del RCP, ahora apareció la lidocaina. Y los apuntes que yo les compartí, sale la lidocaina entre medio. ¿Ya? Las cosas absolutas no siempre son absolutas. ¿Ya? Incluso la integración de un valor en disección aórtica. ¿Ya? 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 No voy a dar mucha vuelta a esto. Pero... Pacientes con alto riesgo de tener cirugía, de cirugía cardíaca, que le instalaron un balón y lo salvó el... O sea, salieron bien. Pero volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué lo salvó? ¿El balón o la reocularización? ¿O los dos? Yo prefiero hablar de qué fueron los dos. De que el balón es uno de los pilares también, en la mejora de un paciente con un shock cardiogénico. Pero no es lo único. Hay un trabajo multifactorial que va a depender del éxito de la terapia, que se le brinde. ¿Ya? Encontré mucho en verdad. Encontré re poco. Encontré un puro trabajo de gente de acá, de Gustavo Frique, donde trasladaron a un paciente con un balón en un... hay una ambulancia. En 2014. En 2014. Una mujer... Mujer. Siempre lo más complicado son mujeres. Ya. En cirugía cardíaca, perdón. Ya. Es verdad. La evidencia lo hice. 6B por infarto. ¿Ya? Del hospital de antofagasta. Yo me acuerdo cuando hice el internado en el FRIQUE, en cirugía cardiovascular estaban capacitando a los cirujanos porque se iban a operar antofagasta. Pero claro, estaban operando en antofagasta pero no tenían la... la expertise de reparar una 6B. Así que claro, la paciente se infartó en antofagasta, estuvo 72 horas con dolor, se le rompió el septum, la angioplastearon, flujo final timitrés, flujo final timitrés, evolución tórpida, vieron que en el septum se le rompió, choque cardiogénico, le pusieron un balón allá, pero hay que operarla. ¿Ya? Hay que operarla. No podía mover el equipo para allá. Así que lo que hicieron es que la paciente no había una ambulancia, según este estudio. ¿Ya? Dígame, ¿cuál es la duda? ¿Qué es CIB? Comunicaciones intranetribulares. ¿Ya? El infarto está brutal que te rompen el septum. ¿Ya? Es grave, es un componente de mucha gravedad en un paciente que tiene un infarto, que tenga CIB, o sea que le aparezca una CIB nueva, que tenga ruptura del músculo papilar o que se le hace ruptura de pared libre. Eso es lo peor. ¿Ya? Como vimos en el video que les mostré al comienzo. Entonces, claro, la trasladaron. La cerraron la CIB, vino acá, se demoraron en el alta porque tuvo infección de la herida operatoria. Ni siquiera fue por algo del balón. La gran conclusión, no todas las ciudades, la conclusión del teraporte. Del norte de Chile tienes unidad de cirugía, ¿ya? Idealmente tú tienes que evitar esto. Acuérdese que la mejor guerra es la que se evita. Tienes que evitar meter a un paciente en un avión, un paciente con un balón, perdón. A un avión. Pero claro, como estaba el caso, se hizo, hubo que hacer algunos traslados, o sea, algunas investigaciones que hablaba el tipo que hizo esto, del tema de las presiones en altura, que lo hicieron funcionar como a un tercio del aporte, ya por esas dos horas que duró el traslado. Pero complejo, complejo. Pero sí se hizo, y le fue bien. Así que, bien, pues hizo pero acá. Ahora, ¿qué bien? ¿Qué digo? Una medida única nunca es suficiente. Siempre tiene que haber una sumatoria de medidas para tener un resultado ideal. El balón no salva solo a los pacientes. El balón es solo una herramienta. Existen más cosas que van a sacar a los pacientes y que los va a ayudar. Eso fue balón. Vamos a ver el tiempo. ECMO. Segundo punto. Ya. ECMO. El dispositivo de asistencia número 2. Lo van a ver resumidas de la siguiente forma. Perdón, antes de todo, ¿hay alguna duda con el tema del balón? Si alguien tiene una duda, yo igual le voy a mandar el mail, me la pueden mandar por mail, no tengo ningún problema. Pero, por favor, no se quieren qué cosa, no es el puntero. Si quieren, las anotan después y me las pasan, ahí se las... Podemos ver de qué será. Bueno. Punto 2. El segundo soporte, el ECMO. El ECMO lo pueden ver resumido de la siguiente manera. Membrana de oxigenación extracorpórea, membrana de soporte de vida, membrana de soporte de pulmón, soporte cardiopulmonar, o soporte cardiopulmonar para resucitación. También. Ya, pero todo es lo mismo. Todo es un ECMO. Ahora, aquí hay un ECMO. Ahí está una foto del ECMO. Ahí está la cámara al frente. Ya. Pero... Claro, uno empieza a ver eso. No sabe por dónde partir. No sabe por dónde explicar dónde funciona esto. Vemos esto. La misma cosa. ¿Por dónde partimos? ¿Qué es eso? Ahí está un ECMO. ¿Ya? Es el hospital clínico. ¿Ya? ¿Por qué está pronado? Buenas preguntas. Si está con ECMO. ¿Ya? Yo era alumno y iba a ser. ¿Ya? No me entré a preguntar mucho porque estaba haciendo el postítulo. Mucha pregunta. Mucha pregunta de vuelta. ¿Ya? Hay que destacar. No hay que destacar ni por arriba ni por abajo. Buena pregunta. ¿Por qué está pronado si lo tiene oxigenando el ECMO? ¿Ya? ¿Querían cambiar el BQ? Nunca me quedó claro. ¿Ya? Los conos, qué sé yo. ¿Y eso qué es eso? Eso no es un ECMO. Eso es un SEC. ¿Ya? Es una máquina de circulación extracorpórea. ¿Cuál es la diferencia entre el SEC y el ECMO? Es el filtro. El filtro del ECMO te puede durar semanas. El filtro del SEC te dura horas. Aquí conectan al SEC a un paciente que lo van a conectar a una cirugía cardíaca. Que no se va a enamorar más de dos horas o tres horas. Se ocupa el filtro o se bota. El filtro del SEC no se puede ocupar para el ECMO. Porque el paciente en el ECMO lo debe tener un par de semanas. Una semana o qué sé yo. 15 días. ¿Pero la FI igual a oxigeno? Sí. Ahí está. Circulación extracorpórea. Para entender ECMO y todos los sistemas de asistencia ventricular, tienen que entender lo que es la circulación extracorpórea. ¿Qué significa ECMO? Extracorpórea membrana de circulación extracorpórea. Tenemos un sistema donde le hemos conectado a un paciente, que le sacamos sangre, que la llevamos a un calentador, que la oxigenamos y que le damos flujo para que devuelva el cuerpo. De eso se trata la máquina. No hay mayor diferencia. No es más complejo que eso. ¿Ya? Y en verdad no es más complejo que eso. Uno cuando ve el ECMO y cuando piensa la asistencia ventricular, piensa en una máquina interespacial. Yo creo que hay cosas mucho más complejas que el ECMO. ¿Ya? Y el principio fisiológico es el mismo. Cristian Fajardo es un colega que se encarga de la perfusión en la clínica de las Condes. Muy bueno. ¿Ya? En su materia. Y lo he definido de esta manera. Y en verdad esta definición la he visto en varias partes más, pero la definición del insisto que es la mejor. Reemplazo transitorio total o parcial de la función cardiorespiratoria del paciente por medio de la máquina, corazón pulmón, manteniendo una adecuada perfusión trisolar durante la cirugía cardíaca principalmente. Súper simple. Cirugía cardíaca principalmente porque por ejemplo un paciente que tiene una discusión óptica tipo A, me tiene que conectarlo a mí porque está operando una orta ascendente y... ¿Ya? Por eso. Pero en el mayor de los casos va a ser... ¿A ECMO o a SEC? A SEC. Este es el SEC. ¿Ya? 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 ¿Cuál sería la definición de SEC? ¿Ya? ¿Pero cuál sería la definición de SEC? ¿O sea, de ECMO habría mucha diferencia con esto? ¿Y el ECMO? ¿También? ¿Le borra el corazón? Es súper adecuada esta definición, ¿Ya? hay que considerar eso ahora bien, ¿cómo funciona un ECMO? una cánula que está marcadita con azul que saca sangre del paciente está marcada con azul, que incluso se ve que es más oscura que es la cánula arterial que la lleva que la cánula sale del paciente que la lleva a un cono va por allá el azul, ¿cierto? ahí va el azul que la lleva a un cono que le da presión negativa para que saca la sangre ahí tengo la presión negativa dada por un monitor que la lleva a este oxigenador MAKET ahí está el oxigenador posmembrano y que la devuelve al nuestro paciente con una tremenda cánula ahí se desconectó ahí se desconectó que bueno que hay que ver línea venosa este cono con presión negativa porque si tú conectas una línea venosa un paciente no pasa nada tienes que sacar eso de ahí presión negativa una vez que sale la presión negativa tu PAS tiene un conector perdón del cono sale un conector donde tú perfectamente puedes perillar las revoluciones por minuto para lograr un gasto cardíaco que tú precisas para este paciente ya por ejemplo yo no alcanzo de ahí pero imaginemos que le pusieron ya 4000 litros ya entonces llevan las revoluciones por minuto para llegar a los 4 no los 4000 litros no sería un monstruo gigante gigante 4 litros ya y eso perfectamente tú lo puedes manejar con el con el ECMO filtro ya membrana de oxigenación vuelta al paciente complicaciones vitales por ejemplo trombos un trombona o fibrinas ya fibrinas primero ¿dónde es más peligroso que si te pongan una fibrina? en el lado venoso de salida del paciente o en el lado arterial de vuelta al paciente arterial ¿por qué? porque se va a la circulación ¿ya? pero ojo cuando está conectado a un ECMO venovenoso vuelve al sistema venoso así que no sería tan complicado es mucho más complicado cuando vuelve a un sistema arterial ¿ya? porque eso siempre se va para la cabeza siempre todos los ECMO parece que se van para la cabeza así que eso hay que tenerlo muy presente monitores muchos monitor de pulso arterial o sea de pulso de oxímetro ya es que uno habitualmente lo ubica en la zona de perfusión más comprometida ¿ya? porque hay que entender que el flujo vuelve en una dirección ¿ya? y eso puede diferir tú perfectamente le tomas le tomas un oxímetro de pulso en el pie que tiene el ECMO y en la otra mano ¿ya? para ver diferenciales en esto para entender que por ejemplo el flujo va a volver por una cánula y va a tener una diferencia de tesoturometría entre un punto y otro punto en el mismo paciente incluso hay circuitos ya algunos cirujanos que son muy precavidos en esto que conectan al paciente en ECMO y como por ejemplo tiene una cánula de salida ya que es yugular y la otra que vuelve por la línea femoral le hacen un bypass ya para que ríe también de la férmula así que sí, es bien práctico en ese sentido la misma cánula la misma cánula tiene un introductor y tiene un bypass una voltecita para que vea también la perna porque tienes que pensar que la cánula te come toda la perna entonces te quedas en flujo en la perna tiene línea un monitor que es el monitor del endoxímetro te atrae un monitor de línea arterial que tú tienes la presión arterial pre-membrana y post-membrana ¿dónde va a tener más presión? pre-membrana o post-membrana? pre-membrana pre-membrana ¿por qué? porque viene saliendo con presión negativa viene saliendo con presión negativa por ende va a haber más presión en la línea venosa y la idea es que avance para allá para la línea arterial ¿ya? entonces siempre va a haber un diferencial y ese diferencial es el que tú tienes que medir y esto va a ser un flujo no pulsátil ¿ya? entonces va a tener una presión 130 con 120 con una pan de 110 no habrá que poner al medio 130 125 ¿ya? mientras que el lado post-membrana va a tener una presión menor ¿ya? ¿esto puede tener curva? sí puede tener curva ¿ya? la membrana puede tener una curva en la línea arterial que tú le colocas acá le pones un transductor y lo conectas generalmente empieza a tener curva cuando el paciente empieza a presentar hipovoleque ¿ya? tienes que pensar que todo este circuito ¿ya? es sano el paciente ¿ya? así que habitualmente estos pacientes podrían estar un poco hemodiluidos ¿ya? y se espera que estén hemodiluidos mucho más que en el sec en el sec está muy hemodiluido en el sec en la circulación intracorpólica en la circulación cardíaca están muy hemodiluidos ¿eso es bueno o eso es malo? bueno bueno sí ¿por qué? también puede ser por eso tiene una máquina de ACT que por ahí está lo mejor debe tener un paciente muy hemodiluido y si por ejemplo yo tengo 8 litros de sangre y pierdo 2 litros es súper grave pero si tengo sangre con agua y pierdo 2 litros y de reserva eso de reserva ya así que la dilución es algo muy habitual en un paciente de unidades coronarias o a veces piensa que tiene un hematocrito de 30 ¿ya? y eso no es muy fisiológico pero pero en este sentido te va a ayudar ¿el circuito se puede administrar cosas? o sea medicamentos no, no, no ¿está sellado? esto está sellado idealmente no tienes que manipular esto ¿por qué? porque esto pertenece a la circulación sistémica y el objetivo de esto no es meditar medicamentos el objetivo de esto es oxigenar al paciente pero te sale para algo no puedes meter cosas pero si puedes sacar algo ¿qué puedes sacar? ¿lo puedes? lo puedes dializar ¿ya? a veces tiene ya está muy y muy diluido viene el dializador el colega de dializador lo conecta entre todos ya pre-membrano y puedes dializarlo con eso perfectamente ¿ya? incluso hemos hecho nosotros ultra-filtrado ¿ya? que también nos ha resultado para sacar la post-carga esa que está muy grande ¿ya? este video se los voy a compartir ¿y cuántos días dura el filtro? ¿cuántos días dura el filtro? según el fabricante salen como 15 días nosotros hemos tenido el filtro hasta 20 y tantos días ¿cuándo necesitan cambiar el filtro que tiene que hacer? sí pues no lo cambian por cenita en pabellón ya el colega que trabaja en ECMO en verdad el ECMO funciona solo ¿ya? que eso diga algo de la puerta para esto el ECMO funciona solo en condiciones ideales ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando falla el ECMO? suplir eso que está haciendo el paciente que está haciendo la máquina ¿ya? el ECMO idealmente en condiciones ideales mente normal funciona solo ¿qué hace si se te corta la luz con esto? o si vais pasando y pasaste allá en los cámaros ¿ya? o que tengáis una llave una luz con un alargador una zapatilla que se atiende otra zapatilla y una pasada ¿ya? a veces conectamos gente y no vemos la interacción eléctrica de nuestro hospital ya el ECMO tiene una cosita que se llama una manivela todo esto el oxigenado no necesita luz eléctrica el oxigenado funciona por difusión ¿ya? y por ahí está la manivela esta entonces aquí lo único que necesita electricidad bueno todo necesita en verdad es esto que es el cono ¿ya? esto es el donde tú programas las revoluciones entonces cuando tiene un corte eléctrico ¿ya? que por suerte también nunca me ha pasado ¿ya? por suerte el otro día llegando a turno así como a las 7 le pasa y llegan a 8 así que le salga por una hora ¿no? lo que hace es desconectar esto lo conectan a la manivela automática y tú tienes que ponerte con la manivela hasta que robar un gran la luz y tienes que hacer 4 litros por minuto ¿ya? así que al colega que le toca eso lo sientan ¿ya? lo abrigan y a veces lo cambian porque el brazo queda ya echar a andar esta cuestión es como no sé a ver es una presión como leer el choclo si la presión es muy parecida muy parecida cuando va a tocar con el brindillo es una presión pero tienes esa presión o un minuto lo tengo que hacer tenéis que reponer esto luego o si no se le cansa la mano ¿ya? así que debería tener batería el otro día se desconectó uno y no funcionará la batería ¿cachai? así que vamos a tener honda oreja el equipo entero el equipo de perfusión que ya va a estar a cargo de esto nosotros somos meros supervisadores del desastre ¿cuántos pacientes toman enfermeros? uno 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 y en la sala deberían haber idealmente dos personas más que manejen esto o sea deberían haber tres por turno que se van manejando porque claro yo me pongo a hacer la manivela pero no tienen que implantar las líneas primero arterial o venosa primero línea arterial o venosa line arterial para que corte el flujo en la arteria y no siga saliendo más lo más importante bueno aquí vamos a ver después bypass cardimomular modificado para dar soporte esto lo voy a leer después no lo tengo pero aquí es la misma definición que la LSEC se dieron cuenta hay muchas diferencias en la definición de lengua con la LSEC ¿cierto? y el segundo punto es que lo más bueno lo más bueno bueno de tener un ECMO es que te da tiempo ¿ya? paciente con una neumonia desastrosa tenemos tiempo para pensar para ver qué le vamos a hacer al paciente para darle antibiótico ¿ya? para solucionar el cuadro viral para darle corticoide cortico australia de ahí ¿ya? pero eso lo más una de las cosas más satisfactorias del ECMO ese tiempo ¿ya? es una pregunta tiempo ¿ya? porque con el tiempo pensamos más trabajamos mejor ¿ya? aquí yo le voy a poner un dibujo del ECMO ninguno me gustó ¿ya? lo dibujo muy bien tampoco pero tiene que ser súper gráfico esto ¿ya? si quieren lo anotan ustedes también me da igual pero vamos a la misma persona está tan grave que el balón cayera ¿ya? cánula ya tenemos una cánula que sale tenemos el precono precono ¿ya? tenemos el cono que va a un monitor que tiene un dispositivo donde nosotros programamos el gasto cardíaco ¿cierto? esto vuelve a la membrana se oxigena tiene un calentador que a veces entra por acá a veces entra por allá pero acá tiene un calentador donde le vamos a dar temperatura le das 36 o 37 de temperatura el tema es que claro si el paciente tiene fiebre nadie se entera ¿ya? si tú le programas al paciente 36.5 y ves que están con 37 que te llame la atención ¿ya? a veces hay muchas fiebres medias enmascaradas por los sistemas de líquido o a veces le quiere bajar la fiebre porque realmente esto sube la temperatura y le puede bajar lo bajamos a 36 para la cirugía más adecuada ¿ya? tiene esta membrana que es de polimetilperteno no le voy a preguntar eso así que la del sec es de polipropileno ¿ya? la diferencia es que uno es más barata la del sec un par de horas ¿listo? y la del lecmo todo lo más 15 días 20 días según los fabricantes ¿ya? y vuelve al paciente a través de una cánula femoral o yugular eso va a depender a la chiquilla que se la llevaron de Quillota le pusieron una cánula abalón ¿qué se llama? una cánula que era yugular porque si tiene una cánula femoral no te puede levantar ¿ya? entonces le pusieron una cánula yugular que iba en la cava y que era súper práctica para que la pudieran empezar a levantar así que claro las femorales no sé si serán las más baratas no tengo idea no, en el clave chilegón para ver cuánto valen las cánulas pero son las que más se ponen una por el diámetro ¿ya? la balón es más la que va a ser a nivel yugular pero también puede tener que tener unas yugular y femorales en un paciente ahora bien ¿se entendió eso? ¿cierto? ¿el cuadradito que no quiere? ¿es tú? es la consola lo que tú programas le vamos a dar 3 litros por minuto 4 litros por minuto dependiendo de lo que tú necesites precono ¿ya? el cono la membrana la membrana ¿ya? y vuelta al paciente de eso se trata el hongo ¿el tema de la membrana hay no sé hay aporto de oxígeno hay un oxigenador por difusión por difusión se utiliza pero claro hay cada vez membranas de mayor de última generación que vienen con incorporación pero generalmente funciona ¿por qué puede fallar? ¿por qué puede fallar? ¿por qué falla una membrana? se coagula se coagula se fibro se llena de fibrina la fibrina la fibrina es lo que más uno tiene que estar atento el lengua tiene una linterna al lado ¿ya? una linterna tú te ponías al raíz de la catástica pilar buscar fibrina y bueno la linterna no tenía pila al final usé la linterna de una disiliota que tengo y puse mirar si tenía fibrina en un punto ¿ya? y cuando la fibrina queda marcada porque tú tienes un cuadernito donde tienes las indicaciones del paciente y sale la membrana dice pre-membrana y acá sale otra que sale de pos-membrana ¿ya? y lo marcan le apareció una fibrina acá y la van marcando todos los turnos cuando tú llegas a recibir tienes que mirar el circuito y ver dónde tiene una fibrina y lo voy marcando perdón volviendo al dibujo que hizo o sea del cono del toma ya ahí del cono pasa a la consola no, no, no el cono es controlado por la consola pero una consulta ahí al cono llegan como dos salen desde ahí dos circuitos o tienen como dos ramas la salida del cono no, no, no es que era para para señalizar para señalizar que esto estaba conectado allá acá siempre el cono donde se iba a hacer vamos a partir de nuevo ¿ya? línea arterial o sea línea venosa sale de la sangre del paciente ¿ya? aquí viene a salir tiene que salir por presión negativa que le da el cono tú programas toda la presión negativa a través de esto que es la consola donde monitorizas cuánto gasto cardíaco le va a dar al paciente y cuánto vas a impulsar sangre hacia la membrana ¿ya? y del cono pasa a la membrana la sangre sigue por acá la sangre no se da para la membrana llega acá va la membrana se oxigena y vuelve al paciente ¿dónde se conecta la diálisis? pero la membrana hay que habitualmente la membrana tiene una llave de tres pasos el lengua son puras llaves de tres pasos por eso están de enfermería son puras llaves de tres pasos ya entonces llega el colega de diálisis ya lo conecta siempre evitan manejar siempre evitan manipular el postmembrana ya porque el postmembrana nadie te lo ataja si se te tapa algo acá o se forma un coagulo llega acá a la membrana y es más la membrana está puesta como un diamante en esa posición para que todas las cositas vayan subiendo así que todas las manipulaciones pre-membrana diálisis y todo es pre-membrana ya para que no no manipule mucho ¿y se pueden colocar transfusiones? ¿sale después de la membrana? no, pues lo conectáis al paciente si, o sea mire no se mete nada al ECMO ya se saca pero no se mete ya se van a meter los pacientes al final el flujo sigue siendo el mismo del paciente tú lo que buscas con el ECMO es oxigenar cuando tiene una falla respiratoria catastrófica o choca biogénico catastrófica ahora ¿cuál es la gracia? es que esto es una máquina que tiene un recurso humano muy especializado que tiene un alto costo ya donde la historia natural lo codifica donde hay tiempo y financiamiento o sea tú necesitas un equipo enorme para echar a andar un ECMO ¿ya? que es donde tengo la identidad donde mi jefa tú no me relacionas a eso no sé si damos al ancho no creo que no tengo problema en el punto de vista académico ¿ya? pero no sé si damos al ancho como institución para responder a esto ¿ya? porque por ejemplo si se me cayó el otro día el sistema porque tenía un problema del uso coordinación administrativa y clínica equipamiento insumos especializados protocolos detallados que salga ahí claro que hay que hacer en un protocolo ¿ya? porque eso te respaldas con eso y eso es un llamado a atención para toda la gente que trabaja en unidad de intensivo todo protagonizado ¿ya? porque acuérdense que las responsabilidades son y lo más importante educación continua siempre siempre varios puntos a que se puede conectar mayor a 24 semanas mayor a 2 kilos básicamente por un tema canulación ¿ya? porque necesitas ahí canular falla de todo el manejo hay que pensar que esto se conecta a gente que está muy 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 grave condiciones reversibles si tienes un sangrado de la morraga sobre la anemia ya ácidos y metabólicas intratables tienes que corregir eso porque la membrana te va a oxigenar pero el equilibrio ácido base no se va a mover ¿ya? la imposibilidad para salir de sec puente para trasplante ausencia de morraga cerebral ¿ya? sin evidencia de daño masivo sin malformaciones a nivel fetal pero lo que más me gusta obviamente como me gusta sintetizar la información es esto falla respiratoria que no reverta el manejo convencional falla cardíaca que no reverta el manejo convencional o sea haces todos los instintos para revertir y llegamos a estos dos puntos ¿ya? siempre hay que tratar de simplificar la información por eso en la anterior diapos ¿y la ventilación mecanica impasiva al menos de 10 días tiene que ver con eso que el pulmón en el fondo ya está más dañado o algo así se hizo todo el pulmón mañana o 10 días o sea cuando ni siquiera esperan los 10 días o sea llevan 24 o 48 horas que lo tienes con Pafi menos de 100 y no anda lo pronai no anda ya viene un cuadro que es reversible un cuadro inflamatorio que se yo lo conecta ¿ya? pero más que todo eso porque si lo tienes ya 10 días instrumentalizado por un ventilador mecánico o sea lo puedes conectar igual ¿ya? pero ya es 10 días con el manejo previo ahora ¿alguien conecta? condición reversible ventilación mecánica si habla mira ahí salía 10 días en otra vez encontré que era 7 días habla de una semana ¿ya? pero pronósticamente tú al tercer día ya estás como tomando decisiones para dónde va el paciente con el valor lo mismo ¿ya? pero una cantidad de días para dónde va el paciente fígado de 100 perdón fígado arriba del 60% en los últimos 48 horas ¿ya? fígado máximo ¿ya? dentro de las primeras 24 horas pero eso va a diferir en relación a algunos centros ¿ya? claramente un paciente que esté con más de 12 horas con fígado de 100 yo no sé cómo les va en sus unidades intensivas pero no la reversibilidad de un paciente con fígado de 100 por más de 24 horas es muy buena ¿cierto? ahora lo más importante cuando hicieron el estudio César ya pudieron puntualizar que el dígame ¿alguna pregunta? pregúntanos no es que se perdió entre los 10 y 7 ah no a lo que yo decía que en verdad entre 10 y 7 días lo más importante es que sea lo más previo posible lo que optemos antes a la lo más antes posible o sea si tiene 10 días ya estuviste ya ventilando y el paciente no respondió ¿no será mejor llegar al tercer día y tomar esa decisión? ¿por qué? porque la mortalidad de un paciente que conecta la ECMO según la indicación del estudio César del estudio de la H1N1 era de un 80% paciente que se conecta a ECMO debería tener o sea tiene una mortalidad asociada de un 80% o sea de de 10 se pueden salvar perdón de 10 que no conectaste se morían 8 eso es sin conectar mortalidad probable sin conectar no son las 10 60% no eso es lo conectaste voy a devolverme para que no queden dudas al paciente que conecta SAEMO es un paciente que tiene mortalidad probable de 80% o más ¿claro? sí perdón ¿a quién no conectamos? súper claro ¿alguna duda con ECA? ¿por esto? básicamente nos limitamos a condiciones irreversibles ¿ya? condiciones irreversibles una enfermedad pulmonar clónica que la conecta a ECMO no lo vaya a decanular nunca la edad es discutible claramente tratamos de conectar a gente más joven pero no siempre así ECMO que sobrevivencia me puse a buscar información para compartir evidencia 700 estudios igual poco ya ECMO el último 5 años 200 estudios ECMO con relaciones sistemáticas 10 estudios pero más que el valor ojo ECMO con relaciones sistemáticas el último año 8 8 estudios publicados de los cuales ECMO y mortalidad el doble ¿ya? nuevamente vuelvo a lo mismo que investiga más mortalidad que más que sobrevida ¿ya? ECMO el último 5 años y mortalidad 500 estudios y ECMO en relaciones sistemáticas y mortalidad 11 estudios en el otro eran 8 ahora el primero uno de los más antiguos que o sea más antiguos que era útil para la clase de hoy año 91 N de 11 dos personas sobrevivientes a largo plazo ¿ya? se salvaron los más jóvenes ECMO con RCP pacientes que entran paro que le logran sacan pulso que le logran conectar una canula ¿ya? en la clínica en las contes tienen un equipo que ve el ECMO que va a reanimar ¿ya? porque nadie se puede morir ahí estamos así seguro estamos ahí ya lo canulan y después dicen bueno ya lo he canulado pero es impresionante esta cuestión o sea cuando yo supe que existía esto en verdad la habilidad de la persona es que va a canular en un RCP impresionante 1512 estudios perdón si bien digo desde que partió esto hasta el 2016 y mayor sobrevivencia en resultados neurológicos en estudios de cohorte de bajo riesgo de ser controlado en verdad lo que diría es evidencia de baja calidad ¿ya? no habla mucho de que nos podría servir se necesita mejor en la evidencia o sea nada no va a hacer por eso digo yo trato de buscar información que nos pueda servir y no hay mucha información ECMO en adultos cardiópatas tasa de destete la mitad sobrevivida intrahospitalaria 36% no hay mucha diferencia con las guías del ELSO que les mostré sobrevivida al año 30% ¿ya? el ELSO muestra acá ya o tú te metes a internet elso.org que son todas las agrupaciones que publican o sea que comparten datos para que haya un dato transversal este reporte es de enero del 2019 nuevito dos tercios de los pacientes que se conectan se pueden salvar pero claramente los números lo mejoran los niños los adultos como que bajaban el promedio así que queda claro que el paciente que se conecta claro tiene un 80% de mortalidad probable no iba a conectar pero salen dos tercios y sobre todo los más chicos y los centros también ojo que hay una desde el año 2006 desde que partió bueno 2008 que partió el H1N1 viene la curva exponencial aquí se chantaron un poco con la curva se detuvieron ¿por qué? vemos claramente que no tenemos no teníamos que tener no debiésemos tener tantos centros sino pocos centros pero bien equipados ¿qué sacamos para llenar de centros idealmente deberían ser hospitales públicos pero no sé si el sistema público está capacitado para llenar de como durante todo el lugar ¿para que un hospital nuevo está pensado en el pericil? o un tema regional podría ser mismo tenemos una distancia de 100 kilómetros concentrados así que no sería malo pero la idea es que sea un centro de discapacidad no multicentro cuando hicieron un estudio de los infartos en Holanda en un país que es de forma triangular se dieron cuenta que si llenaban de hemodinamia todo el país no había más sobrevida empezaron a llenar a hacer más laboratorios de hemodinamia en relación a la distancia geográfica ¿ya? calculaban 100 kilómetros ¿ya? para ver el tema de la sobrevida traslado de una hora y ahí empezaron a desparar los centros de hemodinamia cosa que para Chile no aplica con nuestra geografía tan compleja pero lo importante es entender de que no pueden llenar de centros especializados ¿ya? si no va a tener pocos pero fuera poco pero bueno y lo más importante que esto es un trabajo en equipo que el ECMO va a depender el éxito y fracaso del paciente va a depender del paciente hay que entender que el paciente está muy grave del equipo y sobre todo de la institución pero nunca de uno sobre otro la verdad esto es un trabajo en equipo ¿dudas? vamos dispositivos dispositivos de asistencia a ver vimos mano ¿cierto? por acá vimos ECMO respiratorio ECMO o flujo ¿verdad? no flujo y vamos a entrar a los circulatorios mi experiencia en mi vida he estado con un paciente con dispositivos de asistencia haciendo la especialidad ¿ya? en el hospital de la católica no soy experto en esta área tengo entendido que en Chile hay pocos centros que manejan dispositivos de asistencia sé que el FRIQ es uno de los centros que más está moviendo esto así que quiero que entiendan los principios fundamentales nada más y es importante que nos vayamos capacitando en estos temas porque son máquinas muy impresionantes en verdad que mantienen puentes para pacientes que están en espera de trasplante resumen que no va a cambiar mucho las definiciones que hemos visto antes dispositivos que funcionan como soporte mecánico para mantener el trabajo del corazón mantener valores óptimos de perfusión coronaria y del cuerpo en general no cambia esta definición aquí se conecta índice cardíaco menos duro como un tocho presión arterial sistólica menos una noventa pdc disparada dobutamina dopa levo adrenalina perdón milrinola a dosis monstruosa yo no sé si alguien ha tenido esa dosis con pacientes bueno yo he tenido más hasta una gama una vez llegué a pasar de levo pero al final le puse se entiende que gama kilomunito cierto son dosis monstruosas de droga más suertida levitronis que es el que conozco que cuando partió la clase de reanimación era la máquina que salía en la foto ya que son dos cámaras que se conectan en la circulación central ya a nivel de corazón y funciona como un motor básicamente el corazón es un motor y ese motor no se la puede hay falla cardíaca hay un desastre un desastre desde el punto de vista hemodinámico y al paciente lo conectan con esta máquina que es leitronis que muchas veces van a encontrar más con la presentación comercial de las máquinas pero siguen siendo asistencias ventriculares el dispositivo de aclip ya también que se conectan en vías centrales ya que tienen un circuito para dar presión y devolver la sangre al paciente el paciente no tiene problemas de oxigenación tiene problemas de bomba ya por si acaso y vemos ahí el enredo de cánula porque en verdad uno tiene que mirar esto va a entender como conectan estas cánulas a nivel de la circulación central a través de bombas que por presión positiva o negativa van haciendo que el flujo circule ya aquí se muestra la foto donde salía la persona caminando lo encontré muy morbosa pero pero claro ahí pueden ver el dispositivo con ruedita paciente en espera de trasplante caminando típica imagen de clínica que maneja un buen sistema comunicacional donde los pacientes están en espera de dispositivo ahora que es mejor otra vez yo leía leía unas publicaciones en relación a si un trasplante cardíaco cuánto te dura 10 años hay dispositivos que te pueden durar lo mismo ya estaba la duda si instrumentalizas al paciente con un trasplante o si lo dejas con un dispositivo de por vida pero y esto cuánto vendría saliendo de trasplante si era no mira hablaba de que en verdad ninguno tenía la verdad absoluta ambos puntos eran buenos pero por ejemplo el costo donde el paciente está instrumentalizado de por vida de no por ejemplo poder bañarse calidad de vida y la analgesia diera una piscina por ejemplo y la analgesia ¿con qué analgesia se manejan estos pacientes? porque no me imagino o sea esto debe molestar mira el que tuve no tenía analgesia ahora se toma el K8 eso es ya claramente la instrumento de intervención molesta ya como un drenaje yo también nunca he tenido un drenaje nosotros los pacientes cuando tienen drenaje dicen que les molesta más que todo a nivel costal donde más hay inervación ya pero a nivel central no hay mucha inervación así que no no desconozco la respuesta a tu pregunta pero por lo menos en mi experiencia personal los pacientes que tienen una asistencia ventricular porque tienen ECMO no les molesta obviamente la cánula pero que duela no duela no es el caso voy a averiguar igual me quedo con la duda es molesta más que duele los drenajes por lo menos los mediastílicos que van en una zona muy similar pero llegan mucho antes al mediastílico molesta los pacientes más que todo hablan de que les molesta el que les duele mucho es el pleural está lleno de inervación intercostal está lleno de inervación pero hay un drenaje y el dolar es subjetivo ahí personal generalmente mira el último hubo una especie de presentaciones de los anestesistas que hablaban de analgesia generalmente buscan múltiples analgésicos sumatorios de analgésicos más que uno probablemente tal porque algunos pacientes responden mejor con metadona otros responden mejor con paracetamol endovenoso a algunos la morfina le hace súper mal entonces generalmente tratan de individualizar al paciente para ver la mejor analgésica que puede requerir por lo menos lo que nos comentaron ellos ¿ya? hoy día quiero esto hoy día quiero esto a la carta si pero igual o sea tener un drenaje el cardio es otro más ya donde básicamente se implantan ya en el corazón estos sistemas también otra maravilla y luego la misma pregunta ¿quién se le instala un balón o un dispositivo de asistencia o un esmo? a alguien muy grave el año 2014 uno un chileno entremedio de eso Newman que es un tipo que un médico que trabaja con investigación clínica muy 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 encabezón presentó hizo un grupo de trabajo que se llama grupo que básicamente ellos revisan sus revisiones sistemáticas super complejo pero lo que hicieron era ver si una recomendación clínica podía ser fuerte o no dependiendo de la evidencia que lo respalda vimos recién el valor calidad de evidencia ¿se cumple en esta condición? ¿tenemos una evidencia fuerte que respalda por ejemplo el uso de lengua o el uso del valor? no por lo menos en la revisión que hicimos encontramos mucha evidencia fuerte se ocupa pero claro la evidencia claramente va a cambiar cuando tienen mortalidad tan alta cuando tienen hechos cardiogénicos que no responden a medicamentos óptimos balance de beneficio podríamos hacer un randomizado a todos los pacientes que se conectaron a valor y vamos a ver que se salvan una cantidad importante pero claro tienen 10 valor 10 pacientes con valor se salvan 2 oye pero se salvan 2 por lo menos se volvieron 8 pero claro se salvan 2 hay que tratar de mejorar quizá la información que tenemos de esos 2 vivos por eso yo leo hice énfasis al cuando tú investigas cuando tú te pones a buscar información y uno siempre asocia mortalidad generalmente cuando trabaja en una UCI siempre busca información con la mortalidad asociada es muy importante pero también hay que ver a sobrevivir nos fijamos más en los 8 que se murieron o en los 2 que se salvaron son 2 personas y claro mira yo les voy a hacer un ejemplo yo soy super pelotero del penal ya tenemos un penal y tenemos 80% de posibilidades de hacer un gol cierto tenemos 20 posibilidades de que las da el arquero un muestreo amplio evidenció esto ya un muestreo grande la muestra entre más chica los resultados van a cambiar es diferente que el penal es alquero a que lo vaya a dejar yo más probable que el gol me la haga nadie ya entonces claro va a cambiar la experiencia entre los centros es importante que un centro se capacite bien y demuestre su evidencia si el frique por ejemplo abre su campo como si la clínica no se el hospital naval quien sea abre un centro o abre un centro con balones de autoposición presente sus datos ya y se capacite muy bien porque claro vamos a tener experiencias más chicas y cuando tenemos dispositivos avanzados no tenemos un N de 10.000 personas tenemos un N muy bajo ya y eso es importante para divulgar la información y poder compararla por eso no se dio el ELSO por eso es práctico leer el ELSO y ver las guías generales que ellos tienen ya así que claro la muerta entre más grande o sea la muestra con un muestro amplio evidencia un número o una generalidad pero ojo que de repente los pacientes no se comportan en presión en la generalidad bueno entonces aquí viene lo aclaro ofrecemos la intervención o no la ofrecemos eso queda decisión propia como yo les dije si el que tienen que conectar es el papá de uno les damos un nuevo ya y lo más importante lo más importante es la clínica lo más importante es ver al paciente tocar al paciente ya porque acá por ejemplo se han apagado las luces y nos quedamos sin luces ya por cierto el equipo el hospital tiene un buen generador y pudieron funcionar pero me quedé sin luz trabajando como dora y después hicimos eso para mostrarles que en verdad en verdad somos bien ociosos pero pero uno tiene que tener fijo primero el paciente antes que los monitore break 5 minutos y seguimos para matar el día ¿tienes la vista de los mails? yo no sé si pasa nada yo dejé una vista con los mails por si quieren que les remie información ¿todos se lo dieron? o sea todos los que hicieron se lo dieron el marcapazo al baño al baño al baño los que alabazos así que este era el alabazo todos se anotan ¿cierto? ¿sí? ¿sí? ¿yo falto? ¿quién? ¿no estás en la parte? el marcapazo pero el marcapazo era el alabazo así que tranquilo el marcapazo ay no salgo otra vez así salgo yo tengo que terminar a la noche y media eso es acá así que el pasadito 20 y 8 va 20 y 8 20 y 8 20 y 8 pero no hasta las nubes me cuentan que es que es que la semana no se salen súper tarde sí yo al final ya no estaba bien si tenía los tres no 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 ya 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 Buenas tardes Buenas tardes ¿Ahí? ¿Ahí salvo? Y se marcó, no salió Con el otro, con el otro